En este caso me encuentro con el ingeniero Wilfredo Blanco, él es director de la Estación Experimental de Patacamaya. ¿Cómo está Ingeniero? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Bueno, creo que es interesante este nuevo sector que ustedes van a presentar, porque es importante que muchos docentes acá de la facultad puedan mostrar su expertise y podamos de esta manera compartir nuestros conocimientos. Verdad, en este caso vamos a estarle preguntando acerca de la agricultura urbana y periurbana, que sabemos que usted tiene bastante experiencia en aquello. Por favor, coméntenos cuál es la importancia respecto de la agricultura urbana y periurbana. Se da esto por la problemática que está viviendo el mundo a nivel global. Tiene que ver principalmente con la desertificación de suelos, la falta de agua, el cambio climático. Hay muchos factores que están afectando la seguridad alimentaria, entonces ya se están dando hace muchos años, en Europa principalmente, este tema de agricultura urbana, que es básicamente producir alimentos dentro y en la periferia de las ciudades, mediante la cual se puede de alguna manera dar alguna utilidad, digamos, a los suelos urbanos. La idea de la agricultura urbana es encontrar los residuos, los desechos urbanos y estos que sean aprovechados, ya sea tanto como materiales plásticos, digamos, para hacer macetas, pero principalmente lo que es los desechos orgánicos, que se pueden transformar en abonos orgánicos y con esto se puede hacer un tipo de producción agrícola. Usted ha mencionado un concepto que me parece importante desarrollar y es acerca de la seguridad alimentaria. ¿Qué entendemos por seguridad alimentaria? Eso tiene que ver con la disponibilidad de alimentos, pero también el acceso de otros alimentos, para lo cual, si hay crisis alimentaria, estos precios de los alimentos van a subir y obviamente no van a estar al alcance de las familias más pobres, digamos. Entonces la idea de la agricultura urbana es por lo menos asegurar el autoconsumo familiar de las familias que en algún momento se puedan dedicar a esta actividad, al no poder encontrar alguna fuente de empleo, pero de alguna manera pueden generar a través de la producción, el autoconsumo, la disponibilidad de alimentos, también pueden generar recursos frescos con la venta de excedentes. Al hablar de agricultura urbana y periurbana, no solo estamos hablando de una sola actividad, sino también de efectos colaterales positivos que puede tener, como usted mencionaba, la generación de nuevos empleos, la generación de ingresos económicos para familias del área periurbana también o de sectores en los que los ingresos económicos son bajos. Claro, esto si hablamos de sostenibilidad en el tema social, es sostenible porque esto puede hacer que muchas familias se dediquen a la agricultura urbana, en la periferia principalmente, y en el tema de salud, de educación, es importante, digamos, que los niños estén bien alimentados y si un niño está bien alimentado, entonces va a repercutir en la educación y en la salud de los mismos. En el tema económico, porque obviamente hay mucha gente que no tiene muy buena preparación y no puede acceder a un mercado laboral competitivo, lo cual ellos tienen una expertise, digamos, en producción, lo cual se puede aprovechar. Entonces, si lo monetizan, esa experiencia que tienen a través de la práctica de la agricultura urbana, ellos pueden generar sus propios ingresos a partir de la venta de productos, pero también de su autoconsumo de alimentos. Y finalmente, en el tema ambiental, porque el tema de sostenibilidad en el que me dicen lo social, económico y ambiental, podemos generar una cultura de reuso, de reciclaje, de desechos urbanos. Ustedes saben que los alimentos recorren muchos kilómetros para llegar al mercado, pero si nosotros hacemos una producción cercana al mercado, vamos a evitar, por ejemplo, el uso de lo que es energía, ¿no? Entonces, todos estos componentes ya se están realizando en muchos estudios a nivel global y se está poniendo ya, pues, mucho énfasis en lo que es la agricultura urbana. Háblenos, por favor, de qué tipo de cultivos formarían parte de la agricultura urbana. En realidad, la agricultura urbana puede tener tanto producción de hortalizas, de frutas, pero también como crianza de animales. En pequeños espacios se pueden criar animales menores, como gallinas, conejos, cuyes, que pueden ser un aporte importante a la proteína, ¿no? La proteína es uno de los alimentos más caros que las familias no pueden acceder, ¿no? Pero si ellos pueden criar sus propias gallinas, pueden tener huevos a disposición, por ejemplo. En pequeños espacios se puede hacer este tipo de producción. Además de que podríamos consumir alimentos orgánicos, que eso es muy importante, ¿no? También para la seguridad alimentaria. Eso es lo que le da calidad, digamos, ¿no? A los productos orgánicos, porque al hacerse en pequeños espacios, las familias pueden controlar de alguna manera lo que son las plagas y enfermedades. Cuando produces en grandes extensiones, obviamente es bien complicado controlar esto, por lo cual tienen que recurrir a todo un paquete tecnológico que tiene que ver con el uso de agroquímicos, ¿no? Pero si nosotros hacemos en pequeños espacios, nuestra producción va a ser más de calidad y vamos a promocionar lo que es el consumo de alimentos orgánicos y con esto se va a beneficiar también el consumidor final, ¿no? ¿Cómo una persona que está viéndonos en su casa puede comenzar con este tipo de actividad? Es muy sencillo, ¿no? Nosotros desde la Estación Experimental de Patacamaía estamos haciendo cursos de capacitación, pero también cualquier persona que se acerque a nosotros podemos darle un asesoramiento. Necesitan una capacitación básica en lo que es el manejo del suelo principalmente, porque en el campo es bien diferente manejar a una maceta. Hay que llevar lo que se produce en el campo a una maceta, entonces la maceta debe tener algunas condiciones, pero también el tema de la semilla, el tema del riego, el control de plagas, o sea, son factores importantes que se deben tomar en cuenta, para lo cual nosotros estamos abiertos, ¿no? Para cualquier consulta que tengan. No solamente es una actividad familiar, estamos viendo que también últimamente se está desarrollando en escuelas. ¿Qué le parece esta iniciativa? Es que es así, ¿no? Deberían a nosotros desde la escuela enseñarnos a producir nuestros propios alimentos. Hay mucha gente, hay muchos jóvenes que no saben cómo se produce la leche, cómo se produce el huevo, de dónde salen las frutillas. O sea, nos imaginamos muchas cosas, pero no conocemos en realidad. Entonces yo creo que es importante que el gobierno pueda hacer políticas públicas para que en las escuelas ya al niño se les enseñe a producir en pequeños espacios y ellos ya puedan ser conscientes y reflexionen de la importancia, ¿no? A veces no se valora a los productores, ¿no? Y dependemos de ellos el tema de alimentos. Entonces debería asumirse como una materia. En toda la currícula debería ser esto, ¿no? Para generar conciencia, pero también para aprender cómo podemos nosotros sobrevivir, si se quiere, cuando ya no haya alimentos o cuando estos sean muy caros, ¿no? Entonces tenemos que empezar a prepararnos. Qué mejor manera que las unidades educativas ya puedan tener estos retos, ¿no? Y si de alguna manera quieren aprender a producir, nosotros les animamos, ¿no? Les invitamos a que nos puedan contactar en las redes sociales, en el Facebook, que está Estación Experimental Patacamaya. Nosotros podemos generar talleres, podemos hacer asistencia técnica y en lo que ustedes necesiten, ¿no? Va a ser importante, ¿no? Que ustedes comiencen a generar una reflexión y podamos cambiar nuestros hábitos de vida. ¿Para qué? Para que podamos tener una mejor vida. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo y también por la explicación que nos ha dado. Y de esta manera cerramos la entrevista con expertos de nuestra Facultad de Agronomía y de los temas que competen a cada uno de nosotros y nosotras. ¡Gracias! ¡Gracias!